Porque nos gusta lo que nos degrada, amanece y tiembla en el frío, la certidumbre que labora silencio, y mientras baja, la tormenta luminosa, certeza del día, del caer del sol, más allá de la certidumbre ociencia, se ilumina el accidente, la pesadeza famosa como una mortaña, degradación, ese inusitado comienzo por lo que gusta, maldiciente, a su encuentro vecina, y habita como degradada, polución polimérica, polifonía asimétrica, nos hace falta lo que nos sobra, sobramos a lo que nos falta, faltante fatal, fetiche fatal, el juego. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Yo creo que todo mundo, todo mundo en esta experiencia que hemos tenido de la violencia en México, nos hemos dado cuenta de que hemos perdido precisamente la cuenta, la cuenta de los actos bochornosos que nos presenta este sino de la sociedad, perdiendo la calidad, perdiendo la calidad, perdiendo la calidad, perdiendo la cantidad, perdiendo la cuenta de la gente que a lo mejor sabemos que ha sufrido alguna vejación frente a estos eventos, perdiendo la cuenta frente a la carencia de conciencia de las personas. En ese sentido yo creo que perder la cuenta implica también una pérdida de conciencia Y perder la cuenta no en el sentido de una contabilidad No en el sentido de tener un número de muertos, un número de gente abusada o perdida Sino perder la cuenta precisamente de la conciencia de esa gente O sea, de esa cantidad de gente que ya ahora sí hemos perdido la cuenta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video